Son pequeños, pero sus sueños son grandes. Esos jóvenes béisbolistas luchan día a día por conseguir su lugar en las ligas mayores de Estados Unidos. Yo me quiero parecer a Julie Guffiel, porque es bueno y fue a primera base como yo. El béisbol es el pasatiempo nacional de Cuba. El talento se trabaja desde muy pequeños, lo que ha terminado por provocar un éxodo masivo de deportistas al país estadounidense. Los peloteros se están yendo desde las categorías muy pequeñas. Ya llámese sus 15, sus 18, hemos tenido peloteros con calidad y no llegan a la serie nacional porque está muy fuerte hoy el éxodo de peloteros. Explica este entrenador, y es que ni siquiera estos niños escapan al impacto de la dura crisis económica de Cuba. Mientras tanto, el atractivo de la inmigración dificulta aún más la retención del talento en las ligas nacionales. Tanto es así que ya se están haciendo acuerdos con los Major League de Estados Unidos. Todo sea por mantener dentro del país el talento que se cosecha desde muy temprana edad.